Bueno, Shaila, apoyando a la cultura, ¿no? Estoy muy contenta porque ya está volviendo a toda la normalidad, ¿no? Me gusta, me gusta mucho poder apoyar además a mis amigos artistas. ¿Eres amiga de David? Sí, la verdad, desde que pude compartir con él la primera vez haciendo ese dueto maravilloso, no debió pasar, desde ahí hicimos mucha química y es como, lo considero como parte de la familia, como hermano, no sé, me llevo muy bien con él. Shaila, hace ya como un año, año y poco que te instalaste en Madrid, en España, ¿contenta? Muy, muy feliz, yo creo que se nota y además estoy en un momento artístico retomando todo aquí en mi tierra, voy a sacar el sencillo ya en noviembre, o sea que muy, muy contenta ya a punto de lanzar, que es un momento muy emocionante para mí, para mis fans y todo, o sea que muy contenta y sobre todo en mi tierra, qué mejor. Lo bueno de estar en Madrid es que tienes un gran apoyo, que es tu hermana. Mi familia, eso ya lo has dicho todo, la verdad, para mí el poder estar junto con ellos otra vez, poder compartir con ellos todos mis pasos en mi carrera y poder esos momentos personales que ya hacía mucho tiempo que no los teníamos, es algo que me tiene muy ilusionada. Shaila, el otro día comentabais, tu hermana y tú, de que tenéis un proyecto entre manos relacionados con tu madre. Bueno, siempre, siempre tenemos cosas e ideas, somos creativas y nos encantaría poder trabajar, estamos trabajando en una idea, o sea que pronto os contaremos cuando sepamos más, pero sí, con ganas de compartirle con la gente, porque es algo muy bonito el amor y cariño que sentían por ella y es algo que queremos hacer. Shaila, ¿ese proyecto se parece a este? Puede ser, no voy a decir mucho, puede ser. Pues disfruta muchísimo y ojalá te veamos con un musical con el nombre de tu madre. Gracias mi amor, un placer.